Señor, Guillermo Lobo, también Pablo, también Ale. A alguno de ustedes, algún amigo o amiga le dijo, che, nos pasamos de chat, nos vamos de WhatsApp. ¿Alguien te planteó irte de WhatsApp en estos últimos días? Sí. A mí sí, en mi grupo de mis mejores amigas, dijeron, che, nos hacemos un Telegram. Vieron los nuevos términos de WhatsApp. Entonces, la pregunta, no sé qué me dice Emilio, que se ve que hay otro chat también paralelo. A vos sí, Guillermo, te ofrecieron... Y sobre todo en Telegram, vos ves, se unió, fulano se unió, fulana se unió. O sea, viste que creció Telegram. Bueno, a mí directamente mis grupos de amigas me dijeron, nos pasamos a Telegram porque nos van a empezar a espiar. ¿Quién te va a espiar? Hay unos nuevos términos y condiciones de WhatsApp que si vos las lees, ¿qué pasa? Uno aprieta aceptar, aceptar y no lees nada. Pero si vos las lees detalladamente, lo que te dicen es que a partir de ahora van a sacar información de ahí para futuras promociones porque se asociaron con Facebook. La atención que están prestando todos los muchachos de cámara, ¿están así? ¿Pasa algo? Supuestamente te van a brindar un mejor servicio a vos para venderte productos. Julio López es nuestro experto, está en línea, así que todo el equipo te va a hacer verdadero o falso. Hola, Julio, buen día. Buen día, ¿cómo están? Hola, Julio, ¿bien vos? Jimena, ¿hacemos el verdadero o falso? Sí, dale, de una. Julio, vamos a arrancar con esto, verdadero y falso, mitos y verdades sobre estos nuevos términos de WhatsApp. Arrancamos. ¿WhatsApp y Facebook usarán mis datos con fines publicitarios? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. O sea, es un bajón, pero muy bien, Julio. Sí, Julio. ¿De algo tienen que vivir? Te escuchamos. ¿De algo tienen que vivir? ¿De algo tienen que vivir? Sí, claro. Que digo que de algo tienen que vivir, obviamente, todo lo que vos no pagás con una tarjeta de crédito, o sea, WhatsApp a vos te es gratuito. Es como que lo heredaste del aire y de repente decís, uy, pero entonces, ¿acá había que pagar algo? Claro que pagás, no pagás con tarjeta de crédito, se paga con un bien más preciado, que es exactamente tus datos. La información. Tu contacto, la información, cuánto tiempo pasás en la pantalla, por dónde transitas, si viajaste al exterior, si te quedaste en el lugar en donde vivís, todos tus hábitos y preferencias de conexión, de contacto con tus otros contactos, todo eso pasa a ser parte de un perfil entre WhatsApp y Facebook. O sea, WhatsApp le va a pasar información a Facebook más detallada para conocerte mejor. Que igual ya está pasando, digo, ya la información ni es nuestra, nada de lo que conversamos y nada de lo que pasa en las redes sociales es nuestro. Bueno, vamos con la otra, Julio. A ver. Vale. ¿Verdadero o falso? Facebook, incluidas sus empresas. ¿Pueden leer mis conversaciones de WhatsApp? ¿Verdadero o falso? Falso. Ah, qué suerte. Ah, ¿sí? O sea, claro, o sea, tranquilos, respiren, relájense. Cuando uno le manda un mensaje a otra persona, el mensaje en sí no es leído por la plataforma, está encriptado de extremo a extremo, por lo tanto, WhatsApp no puede leer qué es lo que le estás diciendo a otra persona, ni tampoco escuchar el audio que le mandaste, ni tampoco leer la foto que vos le transitaste al otro. Ah, ni fotos ni videos. Ahora, ¿cómo estamos tan seguros, Julio, de esto? Porque el método tecnológico que ellos utilizan es una encripción de un extremo al otro extremo, en donde las llaves para desencriptar los mensajes están en el teléfono del receptor y del emisor. Ahí es donde se decripta y todo ese mensaje que viajaba de un lado al otro viaja, digamos, como encriptado. Pero te voy a poner un asterisco ahí, ¿eh? Bueno, bueno. Hay un asterisco que es todo este tipo de servicios de Facebook, de Microsoft y Google están suscriptos por una cuestión de antipedofilia o antidelictos sexuales a menores, que es que cuando vos subís una foto ellos no van a ver el contenido, pero van a ver la foto, tiene como un identificador que si ellos ya conocen que esa foto se trata de un delito sexual denunciado, eso va a provocar una denuncia. Y esto muy poca gente lo sabe, y después vos ves los allanamientos. Es importante. Y tenemos otro más, Jimé. Sí. Julio, seguimos. WhatsApp y Facebook, ¿pueden ver todo el tiempo a dónde estoy? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Pero lógicamente, cuando uno instala la aplicación, el teléfono pregunta, hey, la aplicación esta que estás instalando requiere que vos le des permisos para saber dónde estás, para acceder a tus contactos, para esto, para el otro, para el otro. Y si uno en uno de esos le dijo, sí, yo permito que esta aplicación conozca el posicionamiento en donde estoy, realmente ellos van a tomar esa información y la van a usar, obviamente para perfilarte y tener mejor conocimiento de tu persona. O sea, venderte más cosas. Sí. Básicamente son empresas publicitarias que ponen un servicio a disposición nuestra de manera gratuita simplemente para conocernos y con ese conocimiento que tienen vendernos mejor publicidad. Ahora, el problema es que últimamente no solo venden publicidad, sino que también se utiliza todo ese conocimiento para transitar noticias de desinformación o grupos de odio utilizan esos perfilamientos para correr desinformación específica para segmentos. Cuando nosotros hablamos de perfilamiento, ¿qué es el perfilamiento? Es decirle a una plataforma, yo quiero que vos le muestres esta información a toda la gente que tenga entre 50 y 60 años que hayan viajado más de dos veces al exterior este año. Entonces, ¿cómo sabe la plataforma quiénes son? Porque los conoce a medida de el hábito que tiene día a día de consumo arriba de la plataforma. Entonces, si ellos detectan que vos dos veces, vos vivías en Argentina, pero dos veces al año apareciste en Estados Unidos, es porque viajaste al exterior. Entonces, ¿sabes que tenés más de 40 años? Es parte del nicho que yo como anunciante estuve buscando. Entonces, el perfilamiento les permite a ellos poder vender el conocimiento o la llegada a nuestra persona con fines publicitarios. Pero últimamente, lo que nosotros vimos es que gracias a esos perfilamientos se le puede impactar a nicho de gente muy virtuales diferentes mensajes para que cale más profundo un pensamiento o una desinformación. A ver, y para cerrar, Julio, ¿vos qué harías o qué aconsejas? Porque creo que hay una fecha límite. ¿Cuándo es? Sí, es el 8 de febrero. Es el día que tenemos tiempo. O sea, hoy en día, WhatsApp, solamente para la gente que vive en América, no la gente que vive en Europa, porque tiene leyes que los protegen, no como en América, vas a ver que te aparece un mensaje en tu WhatsApp que te dice, hay un cambio de condiciones, aceptalo. Hasta el 8 de febrero vos te podés hacer el sonso y no contestar. Pero a partir del 8 de febrero vas a tener que decir que sí para seguir usando WhatsApp y si no, WhatsApp va a dejar de funcionar. ¿Qué tal, eh? Claro, en lo particular, en lo particular, voy a permanecer en WhatsApp porque tengo un montón de gente mayor, incluido mi papá, que realmente me costó mucho trabajo que entendiera la lógica del WhatsApp como para ahora perderlo en este cambio. Pero sí me parece que toda la generación que viene atrás mío va a hacer cambios a plataformas que nos conocen menos. Recuerden que no es solamente que te conozcan los contactos. El problema es que Facebook ya sabe muchísimo de vos y ahora va a saber mucho más. Y va a ser la única plataforma que tiene tanta información, casi como Google, para poder vender quién sos. Bueno, Julio, siempre clarísimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Esto para lo que decían que las redes sociales venían con el canto de la libertad. Pausa.